Música ¡Hola gente de Youtube! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva videoreseña aquí en su canal favorito Las Puertas de la Literatura, soy su amigo y su anfitrión, Carlos Mauricio Jr. ¿Cómo están muchachos? Y en esta ocasión quise aprovechar para traer una nueva videoreseña de otro libro autopublicado que es una amiga que yo quiero mucho y que tiene un increíble talento para la escritura a quien no puede evitar decir que te quiero, así que para callarme y empezar a advertirlos les traigo la videoreseña del libro Los Hombres de mi Vida de Mariela Villegas Este es un libro que estaba autopublicado, anteriormente estuvo bajo un sello, actualmente no Se ve padre, sencillo, tiene la cantidad de 170 páginas y este libro cuenta la historia de Victoria Reyes Ella es una mujer que ha vivido toda su vida tranquila ha tenido pues un trabajo, un padre, la carrera, algo normal sin embargo algo que ella si tuvo mucho fueron hombres Muchas veces te has preguntado que puede pasar o que podría pasar cuando una mujer se atrevió a hablar de todas las parejas que ha tenido pues ahora vas a conocerlo en esta historia donde en cada capítulo verás un momento en el que Victoria pudo tener una vida con un novio o inclusión prometido desde muy temprano hasta ya siendo adulta ¿Quién fue con el que se casaría? ¿O acaso después de casada seguiría vivo el matrimonio? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué no? Todo lo vas a ver en una historia que en cierto modo te dejará preguntándote, dudando deseando saber si puedes o no estar del lado de Victoria y en algo que mejor me callo ¿Qué se puede ver en este libro? Como repito, en estos tipos de libros que escribe Mariela Villegas es muy común que todo esté narrado en primera persona o como muchos prefieren llamarlo un diario eso que significa que podemos oír la voz del personaje convertirnos en él y ver lo que él siente entonces al ver ese sentimiento pero bajo las palabras de ese personaje podemos entender que el amor puede ser mucho más misterioso de lo que uno espera y que no siempre buscar sexo o buscar algo de compañía es sinónimo de buscar una pareja real o alguien quien pueda ser tu pareja de por vida ¿Qué ocurrirá? ¿Qué va a saber o no? Es algo que en lo personal me gustó mucho pero también hubo puntos en los que sentí que debió ser muy largo porque como repito, cada capítulo es una pareja se ve bonito, interesante le voy a tener que dar la cantidad de 4 estrellas porque el libro pues está en algo bonito, tranquilo y me callo y hasta aquí fue todo por ahora muchachos muchísimas gracias por apoyarme en otra video reseña aquí en las puertas de la literatura por favor siganme apoyando y no me iré sin antes decirles que la próxima video reseña le tocará al libro déjalo fluir de la autora Caja Fresca publicado por la editorial de Rídera no se lo pierda Nipay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!